El Consejo Constitucional aprobó una norma impulsada por el Partido Republicano que ha generado controversia, ya que permite la exención del pago de contribuciones para la vivienda principal. Esto beneficiaría a los habitantes de las comunas más acomodadas, que son los que mayoritariamente pagan contribuciones, cortando una vía importante de financiamiento de los municipios. Se pensaba que la norma iba a ser rechazada ante las dudas que habían en Chile Vamos, especialmente de sus alcaldes, pero finalmente solo tres de sus consejeros se abstuvieron. Gloria Hood, Lorena Gallardo y Edmundo Eluchanz. La norma fue aprobada igualmente con 30 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones. A ver, hay varios temas que tienen que ver con este pago de contribuciones, que algunos dicen que viene en gobierno de hace muchas décadas en relación a un terremoto que hubo en el año 55. Eso lo planteó Fantuzzi y dijo que no le gustaba porque era una medida que lo único que hacía era quitarle plata a las personas. Sin embargo, el tema es que con esas contribuciones su municipio puede tapar el hoyito. Tiene buenas luces. Etcétera, etcétera. Entonces, hay un debate bastante amplio. Esta definición aprobó una nueva norma que permite la exención de pago para la vivienda principal y está impulsada, por supuesto, por el Partido Republicano. Y dice, el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario de su familia está exento de toda contribución de impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho. El debate y la polémica es que básicamente debería ser una ley si quisieran impulsarla. No debería estar en la Constitución. Se están jugando con él. Están cometiendo los mismos errores que acusaban a la Constitución, al proyecto de Constitución que surgió de la Convención Constitucional, que era una carta magna maximalista, una carta magna partizana. Y en este momento se están poniendo en la Constitución muchas cosas que son materia de ley. En este caso, la exención del pago de contribuciones, que por cierto el argumento de los republicanos para apoyarlo es que la Constitución estableció el derecho a la vivienda y como hay derecho a la vivienda no va a haber exenciones. Pero bajo ese punto de vista también uno tiene derecho a comprarse un auto y por eso no va a pagar la patente municipal. O tener una empresa. Cuando uno arma una empresa, tiene que inscribirse, tiene que pagar, tiene que hacer muchas cosas para contribuir porque uno tributa en un país y con esos tributos el Estado, el país en general puede contribuir carreteras, puede contribuir hospitales, puede mejorar los servicios comunes para la mayoría de la población. Entonces que desaparezcan esto, como bien decía la Fran, beneficia principalmente a las comunas más acomodadas. Claro, y eso yo creo que es un, sumado al hecho de que debería ser un artículo que sea materia de ley y no quiere establecer la Constitución, yo creo que lo ha vuelto bien polémico y al menos de parte del oficialismo que, bueno, el oficialismo en todas, en muchas de estas votaciones está votando en bloque, en contra y perdiéndolas todas porque tiene minoría. La bajar estable y también suma otro punto a la polémica, perdón, que se sumaba lo de la vida del quien está por nacer, la objeción institucional, concepto con el que yo, objeción de conciencia institucional, perdón, concepto con el que yo ayer, en el programa de ayer discrepé porque creo que las conciencias son individuales, las instituciones no tienen un cerebro para tener conciencia, y también el tema de la verdad oficial, entre otras cosas. No hay que olvidar también que hubo otras enmiendas también, se aprobó relacionadas con la libertad de elección en salud, derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud que desea acogerse, sea estatal o privado, y se constitucionalizaron las AFP, y la pérdida de derechos laborales para los trabajadores como el derecho a huelga, y se proscribe cualquier posibilidad de solidaridad intergeneracional en el país. Una constitución que claramente tiene un sesgo y claramente cercano a lo que es la derecha más radical, que es la derecha del Partido Republicano que tiene mayoría en el Consejo. Es importante saber que una constitución permite conversar en la cancha donde se pueden hablar los temas, esta constitución cierra un montón de temas, o sea, no se pueden llevar a materiales del Congreso un montón de temática a propósito de esta, y eso es el peligro que se está viviendo con respecto a esta constitución, que realmente se vuelve peligrosa conforme avanzan los minutos. ¿Qué se viene para hoy? Para que estén atentos quienes están siguiendo a Arroba, Danilo Herrera, ADE, Avar, Constitucional, y tantas otras plataformas. Ah, el consejero, el enemigo de Danilo Herrera. El consejero, el guario, como denominó. Ayer en la tarde estuve hablando con Danilo también, y me actualizó de todos los movimientos en cuanto a educación, salud, estuvo muy movida la jornada ayer también en la tarde en el Consejo. Sí, y ahora también va a estar movida porque el Pleno continuará las votaciones del capítulo 2 sobre derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, y el sábado también tienen pega, los consejeros van a sesionar con los capítulos 3 y 4. Nuevamente el sábado, aparte está tan como para irse que trabajando todos los sábados. Sí, si quiere entretenerse y si le aburrió Gran Hermano porque volvieron a entrar 5 personas y la Aikata, entretenganse con este otro reality. Este otro reality, sí. Está disponible si el sábado quiere tener un panorama. Y además chutearon hartas cosas por hoy día, que ayer no pudieron conversar. Cultura se va a conversar hoy día, sí. Puedes analizarlo por Pluto TV o por puesto número 2.